¡Gracias! No existe un momento del día en que pueda apartarte de ti El mundo aparece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que nos cubre atrás tú Yo no quiero escucharla si no la escuchas tú Este día está perdido en parte de mi alma Y ahora no me consuela si no estás tú también Más allá de tus vacíos, de solas estrellas Contigo en la distancia, amado mío, estoy Más allá de tus vacíos, de solas estrellas Más allá de tus vacíos, de solas estrellas Contigo en la distancia, amado mío, estoy Más allá de tus vacíos, de solas estrellas Contigo en la distancia, amado mío, estoy Contigo en la distancia, amado mío, estoy ¡Más allá de tus vacíos! Gracias.